Mándame tú y que hoy por ahí Escapate conmigo donde nadie nos vea No es que no quiera que sepan de ti Es que no quiero que el amor te tuve esta vea Y si te montas conmigo pa' la misión De la guantera a la golpe guardada No te puedo entregar mi corazón Soy un bandido, mi vida es prestada Y sabes que no juego, que si presto ya fuego Me mata no lo mato Si no sabes no juegas con fuego Porque luego me acusan de maltrato Han pasado par de meses que no pasa por mi casa Mi demonio me olvida hasta hace rato Me ama pero me odia, me dice par de igual loca Después que se pelea con sus gatos Mándame tú y que hoy por ahí Pa' comerte y no digas nada De la guantera a la golpe guardada Hace la L después vuelve como si nada Dice que no me quiere pero ella me ama Su lugar favorito es mi cama Me dice no quiero más drama Yo le meto y no necesito drama Mándame tú y que hoy por ahí Escápate conmigo donde nadie nos vea No es que no quieras que sepan de ti Pero si no quiero que el amor te tuve esta vea Si te montas conmigo pa' la misión De la guantera a la golpe guardada No te puedo entregar mi corazón Soy un bandido en mi vida Yo soy porque siempre vuelve Porque yo si tu resuelve Y si te toca lo mato Perdámonos por la city Mami no importa que seas Chapi porque yo soy tu chapo Estos videos tienen miles Pero yo soy puro gil Ninguno se compara con tu capo Bótame la verde contigo yo me escapo Pasame un buen rato Yeah En la guanacita cheta por el pico lo paco Y si cachas lo y no te enojes Si saco el rap por fin lo mato Mándame tú y que hoy por ahí Escápate conmigo donde nadie nos vea No es que no quieras que sepan de ti No es que no quiero que el amor te tuve esta vea Y si te montas conmigo pa' la misión Oh La guantera la golpe guardada No te puedo entregar mi corazón Oh Soy un bandido en mi vida prestada Mándame tú y que hoy por ahí Escápate conmigo donde nadie nos vea No es que no quieras que sepan de ti No es que no quiero que el amor te tuve esta vea Y si te montas conmigo pa' la misión Oh La guantera la golpe guardada No te puedo entregar mi corazón Oh Soy un bandido en mi vida prestada Ya 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 Eh 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 Me subo en maja Yo Me 3 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 Ripsondry, yeah, yeah, yeah Lobra York, ah, 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 ah Soflex, yeah, 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 yeah